NIEGALO TODO Niégalo todo como política de Estado Nota y FM Noticias Marzo 13, 2023 Desde hace rato en Colombia los políticos perdieron la vergüenza y cuando las situaciones apremian sacan su mejor piel elástica para que todo les rebote y entre más grave la acusación mayor el grado de rebote y perplejidad sin ponerse ni rojos como dice el dicho callejero más serio que un mentiroso lo que comenzó con un narco escándalo en la cocina de Petro parece que ya se les está metiendo hasta en las cobijas nuestros políticos tienen una memoria exacta para criticar pero sufren de Alzheimer cuando son criticados yo no vi, yo no estuve, yo no recuerdo es que yo estaba muy chiquito cuando eso de ser guerrillero era como ser Bobby Scouts es que en ese tiempo la gente andaba con la plata en bolsas el famoso no vale todo de fajardo vuelve y sale a jugar una y otra vez como novia arrepentida la frase de moda ahora es yo no lo crie una finta estilo Tino Esprilla usada por Petro para desmarcarse de su propia sangre que no, que en esa época estaba muy ocupado cuidando secuestrados entonces a qué hora se iba a poner a enseñarle al niño a no robar a no mentir a no extorsionar esas son cosas que le debió enseñar la mamá pero ya la familia materna también salió a la pista y como en un juego de tenis devolvió las declaraciones con un revés le correspondería a Petro enseñarle buenas prácticas políticas dijeron y es que si nos vamos para atrás encontramos las mismas caritas y expresiones de inocentes que no se las cree ni el elefante de Kellogg's todo fue a mis espaldas viene sonando desde los años 90 como disco viejo si usted no se da cuenta que le entraron 5 millones de dólares a sus cuentas preocúpese y cuando era irrefutable que las platas de Beverage habían entrado a la campaña de Santos volvió la misma película me acabo de enterar que pesar de nuestros políticos tan desinformados de todo lo que les pasa en la casa y en la oficina y también informados del resto de los hechos del mundo entonces el uno no supo el otro se enteró por la radio y el de ahora no crió al chico que está haciendo pilatunas de mil millones llenándose de plata y a nadie le dio por preguntar de donde venía además que narco se queda callado después de entregar ese dinero y no ve resultados así las cosas que vendrá para el futuro porque como todo vale como el dicho no le falta sino negar a la mamá entonces escucharemos expresiones como yo creí que ella solamente mandaba en la casa y que esos españoles le estaban enseñando a hacer paella o yo alguna vez me senté con él cuando era ministro pero nunca hablamos de puestos o esos fueron cosas de campaña pasemos la página y reconciliémonos un millón de dólares más un millón menos eso no se echa de ver si saben que todos somos iguales ¿pa' qué nos eligen?